¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa Y hasta ahora algo supe de repente Cuando ibas a la línea y ella no estaba presente Una de la mochila azul Y varios hijos con tribones Me cobran inquietud Y bajan calificaciones Que al rey yo quiero salir Y no me estoy quieto con nada No puedo leer ni escribir Ya que falta su mirada No puedo leer ni escribir ni escribir ni escribir la側 No puedo leer ni escribir ni escribir ni vergigas Y bajan calificaciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video